Hola, soy UEC, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia, Universidad Alas Peruana. Vamos a la opción de correo electrónico. Vamos a dar un clic en la opción de correo, en la cual nos va a aparecer la opción de ingresar a IMEI UAP. Damos un clic en esa imagen y nos va a dar a una nueva página. En esa página nosotros vamos a ingresar nuestro correo de alumno, seguido de la arroba y de la palabra ALU. El código, el arroba, la palabra ALU, UAP.edu.pe y luego ingresamos la clave. Iniciar sesión. Al momento de iniciar sesión, vamos a ingresar a nuestro correo electrónico. Nos va a mostrar los mensajes que hemos recibido hasta el momento, los cuales podemos eliminar y moverlos a otras carpetas. Así, solamente hemos ingresado a la opción de correo electrónico.